La información fue ofrecida este miércoles por la institución del orden, quien aprovechó para hacerle un llamado al supuesto autor a que se entregue por la vía que entienda prudente. Está siendo señalado como la persona que cometió dicho hecho, el nombrado José Iván Betánce Perdomo, residente del sector Los Jardines de esta ciudad. Por este medio la policía, nuestro director regional noreste, le hace un llamado al nombrado Iván Betánce, que se entregue por el medio que él entienda que es pertinente, ya que están investigando y está la policía detrás de sus pasos. La policía investiga a profundidad este hecho, por lo que mantiene bajo su custodia una hermana del acusado, quien fue herida de un balazo en la mano en medio del incidente. ENTN, Robinson Blanco.